¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con otra parte más, otro vídeo más de la guía de leyendas Pokémon Arceus Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch Y bueno gente pues vamos a continuar completando peticiones, ¿vale? En la parte de hoy vamos a completar la número 69 Que se titula, lo tengo por aquí apuntado, Perdida en la ladera, ¿vale? Tiene tres requisitos, ¿vale? Esta petición para que se nos desbloquee, para poder hacerla Y la primera es haber completado la encomienda número 11, un peligroso ascenso a la montaña Y después haber también completado las peticiones número 38 y 58 La 38 perdida en el Pantanal y la 58 perdida en la costa, ¿vale? Una vez que ya tenemos esos tres requisitos nos venimos aquí en Villa Jubileo a la sede Galaxia Nos metemos dentro, ¿vale? Nos colamos, nos colamos, bro Nos metemos Y hablamos con este NPC Que ya sabéis quién es, ¿no? Si habéis completado las otras peticiones, Pruden, ¿vale? Y de siempre aparece justo cuando te necesito, no sé cómo lo haces Tienes que buscar a mi hermana Leca de nuevo, por favor Esta vez se fue hacia la ladera Corona Hace rato que debería haber vuelto Seguro que Ursaluna y tú sois capaces de encontrarla y traérmela sana y salva Su pañuelo favorito servirá para rastrearla Ahí está el Ursaluna, como siempre, memoriza el olor de Leca, ¿vale? Dice, te lo ruego, tráeme a Leca sana y salva de la ladera Corona Y ahí está, se nos activa la petición número 69 Perdida en la ladera Activamos la guía, por supuesto Dice, monta sobre Ursaluna y usa su olfato para seguir la señal azul a través de la ladera Corona Hasta dar con Leca de la división de seguridad Vale, pues por lo tanto nos vamos a la puerta principal, ¿vale? Vamos, obviamente, a viajar Ok, nos vamos, tiki, 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 tiki Y nos vamos a la ladera Corona Nos vamos a ir a la base de la ladera Me gusta ir siempre a la primera zona y luego ya nos movemos por allí, ¿vale? Ya si tenemos que ir a otro campamento o lo que sea Ya nos movemos, pero prefiero siempre irme al principio Vale, pues gente, la ubicación exacta, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que lo tengo por aquí apuntado, ¿vale? Está por aquí, ¿vale? Lo tengo por aquí hecha la foto al lado Está por aquí, ¿vale? Por aquí se encuentra la Leca esta de los huevos Aquí escondía la... Bueno, escondía no, perdía Vale, así que nada, deberíamos de encontrarla sencillito Vamos a ver Vale, no, aquí no Por aquí, vale, 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 vale Me he ido, me he ido, gente Está por aquí, está por aquí, creo Está por aquí, entonces Vale, me he ido yo, ¿eh? Me he ido de varetas yo Como siempre liándola ¿Cómo que no me deja avanzar por aquí? ¿No me dejas? A ver un momento, gente Coño, es que está por aquí, vale Me voy a... No sé lo que he hecho, tío Que me he ido... Me he ido yo de lugar, ¿eh? Me he ido yo de lugar, vale Estaba más para allá Está aquí, está aquí Mírala, mírala, ya la veo, ¿vale? Aquí está, gente, vale No me hagas caso con las ubicaciones Que estoy un poco hoy espeso, vale Está aquí En esta zona de aquí Se encuentra Aleka, ¿vale? Vamos a recoger esta pepita de oro Y esta también, ¿no? Antes de hablar con ella Aquí está ¡Ferevolution, has venido! Ya sabía yo que vendrías a rescatarme Un Honkrow me atacó con tornado Y me caí por aquí Pero no soy capaz ni de escalar ni de bajar Sácame de este lugar, por favor Venga, vamos a hablarte el culo Claro Me ha puesto a sacar de un buen aprieto ¿Te puedo confesar una cosa? Me encantaría que fuese mi mentor Hombre, si ya lo soy Venga, pues como quieras Vamos a decirle ¿De verdad? Ay, qué ilusión Pues a partir de ahora te voy a llamar así, ¿vale? Mentor Aunque admito que me da un poco de corte Está ligando conmigo, ¿eh? Yo pensaba que Snitchler era un Pokémon muy pillo y malintencionado Pero después de este favorazo he entendido que en realidad es un Pokémon la más de amable Joder, la voz como la tengo, tío Vale, ya se vuelve a la sede galaxia Y se vuelve a la sede galaxia E informa Pruden De locos Vale, pues nos piramos, gente Nos vamos a la base de la heladera Vale Y hablamos con Lavender, por supuesto Nos volvemos a la villa Pero cagando leches nos volvemos a Lavender Cagando leches Y vamos a la sede galaxia a hablar con Pruden Y ya tendremos Ahí está Otra misióncita más Sí, señor Madre mía Otra petición más Dios mío de mi vida, ¿eh? Se hacen bolas Joder, la voz Se hacen bolas, ¿eh? Algunas peticiones, tío Son muchísimas Son una barbaridad Hablamos con Pruden Dice Veo que puedes encontrar a quien sea donde sea De nuevo, gracias por todo No hay duda de que posees un talento innato Por cierto Leca me ha dicho que te has convertido en su mentor Como su hermano mayor No podría alegrarme más ¿Qué pasa, cuñao? Espero que la descuidada de mi hermanita No te traiga demasiados problemas Y ahí está Petición 69 completada Perdida en la heladera Nos dan dos trozos estrella Para venderlos simplemente en la tienda Pero bueno Oye, pues bueno Son, ¿no? Muy bueno Muy rico, niño Pues muy rico ¿Vale, gente? Pues ya está Ya estaría Otra petición más completada Perdida en la heladera En la próxima parte Ya pasamos A los 70 A los años 70 A los buenos años 70 No, pasamos ya A las peticiones A partir ya de las 70 A las 80, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Que dejéis un buen like Si os ha servido Pues también Si os he entretenido Más de lo mismo Comentarme que os ha parecido Cualquier cosilla Quejas, sugerencias, reclamación Lo que vosotros queráis ¿Vale? No olvidéis tampoco De suscribiros De activar la campanita Para no perderos contenido En el canal Y ahora sí Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima ¡Chao!